Sí, ya tengo conocimiento cuando fui con Cristian Romero, que me la he ganado, buenas noches. Buenas noches, bueno, mirá, una excelente victoria frente a un rival duro que te intentó complicar y con mucha experiencia. ¿Cuál fue la clave de tu victoria? La clave la sabe mi entrenador, Oscar Cañete López, que fue la preparación y el entrenamiento que tuvimos durante tanto tiempo. No tomamos un domingo de respiro, sino que entrenamos de lunes a lunes. Y bueno, esto es la muestra del trabajo que venimos haciendo en el gimnasio. Arriba del ring, digamos, para superarlo a Díaz con la claridad que lo ha superado, tenías que ser un boxer ordenado, pensante, y que no se prendiera en ese juego y que él intenta empiejar siempre la pena. Porque él es el heterodoxo, yo soy un gozador, mi ortodoxo y mi prolijo. Entonces yo no me prendí, me me prendí bajo la orden de mí, y entonces, bueno, puede ser así que saque este... Hasta el quinto o sexto round lo habías dominado claramente, y le estabas pegando arriba, pero no estabas intentando tanto abajo. Cuando empezaste a meterle abajo, se empezó a desgastar y a abrir la boca. Sí, le rompiste la boca. ¿Qué fue lo mejor que hiciste en esta pelea para poderlo superar, digamos, de lo técnico? Bueno, gocear de afuera, jugar, jugar a la mancha, no prenderme a la pelea franca porque él me pegaba con la nuca cuando estaba en los miembros. ¿Saltra? Bien. Este triunfo te abre una puerta a sus campeón sudamericano. Lo tenés a Luis Carlos Agregó, nada menos como campeón regular de sudamericano, ¿cierto? Es otro margen de goceadores, otra categoría, otra categoría, pero el reto de los 10 mejores goceadores en la categoría de Walter, en la categoría Walter a nivel nacional, internacional y la más competitiva. Bien. ¿Qué es lo que se te viene de acá al futuro? ¿A quién tenés en vista? Porque es una categoría de contra dura. ¿Hay diferencias a veces de nivel en cuanto a uno está... Un título latino como Godoy. Bien. Como Godoy, digamos. Bien. Para vos, ¿qué es lo que te falta mejorar para ser un boxeador más completo y con pretensiones y poder acercarte a ese escalón que hoy parece necesario? Afirmarme los golpes y tomar más pegadas, ¿no? Claro. Es justamente esa diferencia. De haber tenido más pegadas, crees que lo hubieras sacado antes. Sí, creo que sí. Bueno. Felicitaciones, campeón. Y dale para adelante. Bueno, muchísimas gracias a usted siempre por darme un espacio. Y bueno, siempre agradecido con usted. Bien. ¿Te puedo pedir algún número de teléfono? Sí, como...